Este es el tema, solución de ecuaciones cuadráticas. ¿Qué es una ecuación cuadrática? Bueno, una ecuación cuadrática es una ecuación de la forma AX cuadrado más BX más C. Donde A viene siendo el número que acompaña a la X cuadrado. Por ejemplo, B viene siendo el número que acompaña a la X y la C es el término independiente. Por ejemplo, aquí esta es una ecuación cuadrática, miren, esta elevada al cuadrado. Esta vendría siendo la A, que es el 7. La B vendría siendo el 6. Y la C vendría siendo el menos 8. Igual, esta es otra ecuación cuadrática. Pero esta tiene dos términos y esta tiene 3, porque esta es cuadrática. Bueno, este es un tipo de ecuación cuadrática, pero que se llama incompleta, porque le falta un término. Le falta la B, que es el número que acompaña a la X. Entonces, aquí la A vale menos 5. La B vale 0, porque no está. Y la C vale 1. Aquí, por ejemplo, la A vale menos 2. Aquí me dicen que, profe, entonces aquí la B vale 0. No, aquí la B vale menos 1. Reparen que acá hay un 1 que está tácito. Siempre que no aparezca un número y aparezca la variable, se asume que es un 1. Y la C vale 2. Vamos a ver entonces los tipos de... Aquí está lo que les acabo de explicar. Este es el valor de A, el valor de B y el valor de C es el último. El valor de A, si no aparece, es 1, recuerden. O el valor de una variable, si no aparece, se suma que es 1. El valor de B es menos 5 y el valor de C, que es menos 4. Vamos a ver lo que son los métodos de solución de ecuaciones cuadráticas. Chicos, tengan mucho cuidado cuando se asesoran por YouTube para este tema, sobre todo. Porque para este tema hay 3 métodos diferentes, y lo vamos a estudiar los 3. El método que estamos viendo ahorita, vamos a ver ahorita, es factorización. ¿Ok? Si van a asesorarse en un video de YouTube, tienen que ponerle que sea factorización. Porque de repente se los presentan resumiendolo por fórmula general, y ese es un tema más adelante. Si me lo resuelvan, por eso va a estar malo. Se lo digo porque ya ha pasado con estudiantes que me resuelvan y me dicen, ni que profe, la respuesta está bien. Y yo le dije, ok, la respuesta está bien, es cierto. Pero ese tema no es el que estamos trabajando, estamos trabajando es factorización. Y si estamos trabajando es factorización, entonces ya lo, ese es el método que tengo que evaluar, no el otro. Entonces ya ahí va perdiendo puntos. Así que traten de seguir las indicaciones. Este método en realidad es bien sencillo. Tiene una serie de pasos. Paso 1 se abren dos paréntesis. El paso 2 dice que se debe colocar una X en cada paréntesis. El paso 3 dice que se colocan los signos. El signo del primer paréntesis es el signo del segundo término en la ecuación. Mientras que el signo del segundo paréntesis será la multiplicación del segundo y tercer término de la ecuación, siguiendo la ley de los signos. Esta es la ley de los signos. Más por más es más, menos por menos da más, más por menos da menos, y menos por más da menos. El paso 4 dice que nos tenemos que fijar en los signos de los paréntesis. Si los signos son iguales, buscaremos dos cantidades que multiplicadas den al último y sumadas den al del medio. Y si los signos son diferentes, buscaremos cantidades que multiplicadas den al último y restadas den al del medio. Se debe poner la cantidad mayor en el primer paréntesis. Paso número 5 se igualan ambos paréntesis a cero y se despeja la X en las ecuaciones. Y paso 6 se despeja la X en las ecuaciones. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Aquí está el ejemplo. Hallar las raíces de la ecuación X cuadrado menos X menos 2 igual a cero. Bueno. ¿Qué se hace? Paso número 1. El paso número 1 dice que se abren dos paréntesis. Yo le abrí los dos paréntesis. El paso 2 me dice que a cada paréntesis le tengo que poner una X. ¿Ven? Yo le puse una X a cada paréntesis. El paso 3 me dice que yo tengo que poner los signos. Bueno. El paso 3 en realidad lo que me dice es que este signo del medio baja al primer paréntesis directo. ¿Ven? Y este segundo paréntesis va a ser la multiplicación de este signo con este signo. Si yo multiplico menos por menos es más. ¿Ven? Por eso es que veo más aquí. Luego del paso 4 me tengo que fijar en lo que son los signos. Me dice que si como los signos son diferentes, miren este es menos y este es más, los signos son diferentes. Tengo que buscar cantidades que multiplicadas me den al último y restadas me den al del medio. 2 por 1 es 2 y 2 menos 1 es 1. Recuerden que acá hay uno que está tácito. Por eso entonces los números buscados son 2 y 1. El mayor siempre va en el primer paréntesis. Eso es obligatorio. Y aquí entonces inmediatamente lo que se hace es que se igualan a 0 las dos ecuaciones. Este es x menos 2, el menos 2 que está negativo pasa al otro lado positivo. Y el 1 que está positivo pasa al otro lado negativo. ¿Alguna pregunta de este primer ejemplo? ¿Entendieron el primer ejemplo? ¿Entendieron el primer ejemplo? ¿Entendieron el primer ejemplo? ¿Sí se entendió, profe? Ah, bueno. Vamos a lo que sigue, pues. Ejemplo número 2. Aquí tenemos esto de aquí. Bueno, aquí está con todos los pasos, ¿verdad? Aquí está con todos los pasos agudos y preparados. Este yo lo voy a desarrollar con una, o lo voy a desarrollar acá abajito, voy a desarrollarlo más fácilmente para que ustedes lo vean. Se lo voy a desarrollar online para que ustedes lo vean. Vamos a desarrollarlo acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, ese paso que yo les di ahorita es como ese, por ejemplo, el método largo. Yo puedo hacer todos esos pasos mezclados en uno solo, ¿ok? Yo lo hice ahorita es para que ustedes vieran cómo cada paso por separado, cómo se va desarrollando. Pero miren ahorita cómo se desarrolla y es el mismo resultado. Dice que se abren dos paréntesis. Bueno, yo voy a abrir dos paréntesis. Ese es el primer paso que me dicen que tengo que hacer. El paso número 2 me dice que yo tengo que colocar una X en cada paréntesis. Una X la voy a colocar aquí y una X la voy a colocar acá. El paso número 3 me dice que este signo de aquí baja directo al primer paréntesis. Como es más, lo pongo más. Y dice que el signo del segundo paréntesis va a ser la multiplicación de estos dos signos. Si yo multiplico más por más, es más. Y miren, yo lo veo llenando. Todo lo que uno se lo arregló, miren. Y estoy haciendo todos los pasos porque se los estoy escribiendo. El paso número 4 me dice que yo tengo que fijarme en los signos. Dice que para buscar los números que van allí, tienen que buscar los factores de los números que estamos trabajando. ¿Qué son los factores? Los factores del último número son los números que multiplicado dan a ese número. Los números que multiplicado dan a 21 son 7 por 3. 7 por 3. Y también... 7 por 3. Y el otro que da también es 21 por 1. Bueno, yo me voy a fijar en los signos. Como los signos son iguales, de estos números que multiplicado me dan 21, yo voy a tomar los que sumados me dan el del medio. Si los signos son diferentes, voy a tomar los que restaron me dan el del medio. Como los signos son iguales, tengo que buscar los que sumados me dan el del medio. Lo que sumado dan el del medio son 7 y 3. ¿Por qué? Porque 7 más 3 es 10, que es el número que está en el medio. Y ya miren, tengo la solución del primer problema. ¿Cuáles van a ser las soluciones entonces? Bueno, las soluciones de esa ecuación van a ser los mismos números de los paréntesis, pero con signo contrario. Aquí dio más 7, entonces la primera solución es menos 7. Aquí... A ver. A ver. Aquí la primera solución, como les dije, son... Lo que les dice el paso número 6, 5 y 6, es que los resultados son los mismos los paréntesis, pero con signo contrario. Como aquí es más 7, aquí sería menos 7. Y en el X un 2, que es... Voy a poner la capa para que... Porque no sé qué se me está haciendo ahí. Y el X un 2 sería... El segundo valor que tengo aquí. Como aquí es 3, entonces aquí el segundo valor sería menos 3. ¿Ven? Y ahí tengo entonces los dos valores. Son los mismos valores de los paréntesis, pero con signo contrario. Si aquí hubiera sido menos 7, entonces aquí le colocaba más 7. Si aquí hubiera sido menos 3, entonces acá le colocaba más 3. ¿Ven que es bien sencillo? Vamos a hacer entonces otro ejemplo aquí. Vamos a hacer un problema aquí en línea. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar... Vamos a poner eso. Vamos a colocar... Vamos a colocar... Vamos a colocar... Vamos a ver. Vamos a sacar... Vamos a colocar aquí X cuadrado Y acá tenemos A ver Menos Vamos a poner aquí Menos 11X Podemos ver algo Para ver una cosa Para no inventarles un problema aquí Déjenme buscarle uno al lado Aquí mejor A ver Aquí es X cuadrado Vamos a ponerle X cuadrado Más 4X Voy a poner aquí Más 4X Menos 45 Igual a 0 Ahí está Empecemos Bueno En paso número 1 Dice que tenemos que abrir dos paréntesis Aquí están los paréntesis ya abiertos Aquí donde dice procedimiento Va el procedimiento todo completo Acá va la respuesta Aquí dice que Abrimos dos paréntesis Dice que el segundo paso Que tenemos que colocar una X En cada paréntesis Luego dice Que en el primer paréntesis Va el signo del medio Como el signo del medio es positivo Entonces en el primer paréntesis va Positivo Pero me dice Que en el segundo paréntesis Va la multiplicación De este signo Por este signo Más por menos Es menos Ojo Por ahí los chicos Tienen que cometerme el error Que me dicen Pero es feo Aquí profe Este menos De 45 Se pasa directo No Aquí en realidad coincidió Pero no siempre es así El segundo paréntesis Para sacar la multiplicación De segundo paréntesis O el resultado De segundo paréntesis Tenemos que multiplicar Este signo Que está aquí De la segunda cantidad Por el último signo Al multiplicar más Por menos Me da menos Por eso es que aquí da menos Y me dice entonces Voy a buscar Los múltiplos de 45 Los múltiplos de 45 Son los números Que multiplicados Me dan a 45 Que viene siendo 45 Por una ¿Qué otro número De la verdad Multiplicado 45 ¿Qué me dice? 15 Por 3 ¿Verdad? Sí 5 por 9 5 por 9 Exacto Aquí puse 9 Pero 5 No es que te estoy llevando La contrara Sino que espérate Que el más grande Se coloque primero Sí, sí No es que te esté llevando La contrara Sino Porque el chico me dijo Que el propio Usted puso Cuando me dice Hace meses Que yo lo coloco Al revés Me dice Que Profe Me está llevando La contrara No, no No es eso Sino que en realidad El mayor La primero Por definición No es cosa mía A ver ¿Cómo son los signos Aquí estos paréntesis? ¿Iguales o diferentes? Diferentes Exacto Entonces Sumados Los restados Tienen que dar En el medio Se restan Profe Se restan Exacto Los restados van En el medio Ajá Exacto 9 menos 5 Entonces yo coloco Aquí 9 En el primer paréntesis Y 5 en el segundo Y ahí está la respuesta Tengo ahí La respuesta Y aquí En esta raíz Donde dice raíces Voy a colocar La respuesta El primer paréntesis Dio Más 9 Entonces aquí va Menos 9 Lo contrario En el Segundo paréntesis Me dio Menos 5 Bueno entonces aquí va Más 5 Y ya tengo la respuesta Pueden ponerle el positivo Cuando es positivo Pueden ponerle el positivo ahí O pueden dejarlo así Recuerden que el signo positivo En álgebra Es fácil Y ya tenemos la respuesta A ver Ahora Estos problemas Son fáciles De verificar Si nosotros estamos Haciéndolo bien O estamos Haciéndolo mal ¿Cómo yo hago la verificación O cómo sé Si el problema Está bien hecho O está mal hecho? Bueno Las raíces De una ecuación Cuadrática Son los números Que hacen que la ecuación Cuadrática Se haga cero Si al reemplazar Yo la x Por cualquiera De estos dos valores O por De estos dos valores Me da cero Entonces Estoy haciendo El problema bien O he hecho El problema bien Vamos a ver Si en realidad Lo hice bien Quedé como hice Por ahí Envergüenza Vamos a ver La ecuación Que estoy trabajando Es x cuadrado Más 4x Menos 45 ¿Verdad? Esas son las dos raíces Que nos dieron Bueno Vamos a ver Entonces Si la respuesta Que nos dieron Cumple con ese problema Que está ahí Vamos a ver Entonces Recuerden la ecuación 4x cuadrado Más 4x Menos 45 Entonces yo Coloco Voy a copiárselas Acá Para que no Vamos a colocar Vamos a ver La calculadora Para acá Y vamos a copiarle Esta ecuación De nuevo Vamos a copiarla Para ver Para verificar La respuesta Esta verificación Ustedes la pueden hacer En una página O la pueden hacer Con su calculadora No hay ningún problema Ok Vamos a ir subiendo Aquí tenemos Aquí tenemos la ecuación Y tenemos La respuesta Vamos a ver Si en realidad Nos dio la respuesta Correcta O si Como les dije Voy a quedar Aquí en pena Adelante Ustedes Y vamos a Entonces A ver Que pasa Aquí dice Que es x Al cuadrado Bueno Yo voy a copiar Lo mismo Que tengo allí Solamente Que en vez De cuadrado Voy a ponerle El número Que estoy trabajando Menos 9 Sería Menos 9 Cierro paréntesis Al cuadrado Vamos a colocar X cuadrado Más Sería 4 Por menos 9 4 Y entre paréntesis Pongo Menos 9 Vamos a poner aquí Bueno Esta calculadora Pero vean Creo que esta calculadora No me voy a dejar Hacerlo de corazón De nuevo Proveo Menos 9 Cierro paréntesis A ver aquí No Parece que esta calculadora La computadora No ve el negativo Como si fuera negativo Sino como una Pero miren lo que se hace Yo copio Esto En lo que es Mi Mi calculadora Científica O en la del celular La del celular Si sale Porque ya he verificado Si ustedes Copian esto Vamos a poner aquí Miren Esa es La ecuación Que yo tengo aquí Original Solamente que En vez de poner la X Deje el espacio En blanco Entonces ¿Qué yo voy a hacer? Bueno Voy a empezar Primero con el Menos 9 Si yo reemplazo Esto entre Menos 9 Menos 9 Y menos 9 Vemos espacio Que deje en blanco Con menos 9 Al resolver esto Me debe dar a 0 Si yo escribo esto En mi calculadora De mi celular Cuando le pongo igual Ella me va a dar a 0 Pero vamos a ver Si es verdad Menos 9 al cuadrado Vamos a ver Si en realidad Está correcto Vamos a ver Vamos a resolverlo manualmente Menos 9 al cuadrado Es 81 Más por menos Es menos 4 por 9 Es 36 Menos 45 Y esto Lo que ustedes tienen aquí A la 0 O sea que el problema Está bien hecho Porque si ustedes La 81 Le restan 36 Y después Le restan 45 Lo va a dar a 0 O sea que la primera raíz Está bien buscada Si yo confirmo Para la segunda raíz En este caso es 5 Ahora en vez de menos 9 Voy a poner 5 5 al cuadrado Es 25 Más por más Es más Aquí haría un más 4 por 5 Es 20 Menos 45 Y esto 25 más 20 Es 45 Menos 45 Es 0 O sea que la segunda respuesta También está bien Buscada Y así es como yo Puedo verificar Si mi problema Está bien hecho Valga la aclaración Yo aquí lo hice manualmente Pero si ustedes Meten esto En su calculadora De su celular Para la segunda raíz Obviamente Le va a dar a 0 Si le da a 0 Quiere decir que esa raíz Está bien buscada Igual En antes Si yo reemplazo Por menos 9 Allí Al reemplazar Por menos 9 También me debe dar Igual a 0 ¿Ok? ¿Ven que es bien sencillo? ¿Alguna pregunta De lo que es este tema? ¿Pregunta? ¿Todo comprendido? No, profe Todo bien, profe ¿Todo bien? Ah, bueno Entonces Para la siguiente clase Tienen Este taller Que está aquí Esto es para los virtuales Aquí está El taller Que tienen que hacer No se lo voy a subir A la plataforma Pero no sé Si de repente Quieren Quieren tomar la foto Para que lo vayan haciendo Que esta evaluación sumativa Es este cuadro Que está aquí Son 5 problemas No sé si quieren Tomarle Como les digo Foto O algo así Para que las tengan Y ya puedan Irlo desarrollando Y cuando yo suba El taller A la plataforma Solamente Esa cuestión De subirlo Y ya Ya lo tengan hecho ¿Le tomaron foto? Sí, profe Listo Bueno Para los que son Modulares Aquí está La evaluación sumativa De ustedes También tienen que resolver La formativa Aquí está La formativa También Por ahí Los chicos Me dicen Para los modulares Hay más tareas Que para los virtuales Bueno Es que lo que pasa Es que Ustedes Los modulares Van a tener más tiempo Para resolver los problemas Los modulares Van a tener Casi tres meses Porque Ustedes Entregan Es a final de mes No tienen que entregar Por semana Mientras que Los virtuales Tienen que entregar Por semana Como les da menos tiempo Se les deja menos problemas Así que Por eso es la aclaración Los del módulo Tienen que resolver Todo el módulo completo Pero Se les va a estar explicando Cómo resolver Cada parte del módulo Así que Pueden ir Adelantando Y más adelante Conectándose a las clases Para entonces Ya Ir desarrollando El módulo Poco a poco De ahí Para ver Ah Se me estaba pasando Algo importante Chicos Recuerden que En los Los talleres Dos opciones O PDF O Word No hay otra opción PDF O Word Las consultas Pueden hacerla Si tienen alguna pregunta Acerca de uno de estos problemas Pueden hacerla Los viernes De 10 a 12 Medio día Ok Bueno Si no tienen Entonces Ninguna pregunta O no necesitan Alguna pregunta Si no Entonces Los talleres